Iniciamos entonces, vamos a verificar, vamos a iniciar con esta pequeña pensamiento que nos dejó Eric Hofferts. Y dice, en una época de cambio radical, el futuro pertenece a los que siguen aprendiendo. Los que ya aprendieron se encuentran equipados para vivir en un mundo que no existe. Siempre he tomado como referencia esta frase, ya que es importante seguir aprendiendo. Y más en este rubro de ser bomberos. Ya me han presentado, además de ser ingeniero en sistemas, porque soy ingeniero en sistemas, tengo 17 años de servicio en el cuerpo de bomberos. Mi grado en el cuerpo de bomberos es Sargento II, en el área de Panamá. Adicional a eso, soy el director de International Fair Rescue School Panamá. Somos un grupo de instructores, yo represento Panamá. En el área de Colombia tenemos a mi teniente Ricardo Tamayo. Tenemos también en Ecuador al compañero Javier, Cristian Osur en el área de Chile, Ale Moncada en Estados Unidos, y bueno, en fin, estamos casi en todo lo que es América. Bien, el día de hoy, como les dije, vamos a hablar de lo que son el uso correcto de extintores e incendios vehiculares. Me parece que hay muchos que son bomberos. Me parece que hay muchos que son bomberos. Y bueno, permítame un segundo. Sí, disculpen la pequeña interrupción. Continúo. Entonces, vamos a mostrar, como les dije, el tema de hoy es incendios vehiculares. Vamos a mostrar un pequeño video y vamos a compartir con ustedes. Entonces, permítame. Bien. Tome este video de internet porque me pareció excelente el video. Vio donde se hacía un ensayo donde se trabajaba lo que es la investigación de un incendio vehicular. Y si observaron, cuando abríamos el capó del vehículo en la parte de adelante, para ver el motor, en el área donde estaba el motor, lo que era el alternador, lo incendiaron, ¿verdad? Para provocar un incendio y tomar como referencia un incendio vehicular. Si ustedes observan el vehículo, el vehículo empieza a incendiar de la parte del capó hacia la parte de abajo. Entonces, como sé que de repente hay muchos bomberos, sé que de repente puede haber personas que desconocen algo de bombero, pero yo aquí voy a hacer un repaso de lo que es un poco de ciencia del fuego para que comprendamos por qué trabaja el fuego de esa forma. Miren cómo ha quemado la llanta, miren cómo se trasladan los gases por la parte de abajo, cómo sube, cómo se mete adentro del habitáculo lo que es el fuego, ¿ves? Y ya tenemos el incendio. Pasó de un fuego a algo descontrolado que una persona civil no va a poder controlar. Bien. ¿Qué objetivos vamos a plantear? Bueno, vamos a repasar un poco lo que es el comportamiento del fuego, un poco. No vamos a profundizar mucho en eso porque realmente ya nosotros manejamos lo que es comportamiento del fuego, lo que son ciencias básicas del fuego. Vamos a explicar por qué la distancia es importante al abordar un incendio en un vehículo. Vamos a demostrar por qué un extintor debe ser el adecuado al extinguir un vehículo incendiado. Vamos a mostrar la forma de aplicar un extintor en un vehículo incendiado. Vamos a mencionar los que son los agentes de extintores que se utilizan comúnmente. Vamos a clasificar el fuego en un vehículo con la ayuda de todos ustedes. Vamos a identificar hasta dónde podemos usar un extintor en un vehículo incendiado. Cuando me refiero a extintor, nos dirigimos solamente a los extintores portátiles. ¿Ves? ¿Qué podemos tener en un vehículo cuando lo andamos manejando? Bien. Primero que nada, cuando hablamos de comportamiento del fuego, nosotros decimos, tenemos muchas definiciones. Pero yo les voy a traer a colación, que voy a hablar y refrescar un poco de qué es fuego. Según la norma NFPA 1700, que es la guía de incendio estructural, ¿verdad? Y la norma NFPA 921, que es del 2010, edición 2017 de la NFPA, cuando yo busco la definición, la definición me dice que es un proceso de oxidación rápida, que es una fase gaseosa, reacción química, que resulta en la evolución de luz y el calor en intensidades variables. Eso me dice la norma que es. Pero si yo me voy a internet, yo voy a encontrar cantidades de definiciones que nosotros por muchos años hemos aprendido. Entonces, la vida me ha enseñado a mí en este montón de años que tengo, ¿verdad? Estos 17 años de experiencia como un bombero permanente, porque realmente yo soy un bombero remunerado, además de tener mi empresa. Me ha enseñado a que cuando estudiamos sobre extinción de incendios, debo tener una guía, algo que me enseñe y me diga, esto proviene de este libro con edición X, o edición, por decir, una edición, 2017. Entonces, yo le hablo con propiedad de qué es fuego. Bien, según la NFPA, la NFPA me dice en su definición que es un proceso de oxidación rápida, que es una fase gaseosa, y que reacciona química que resulta en la evolución de la luz y el calor en intensidades variables. Bien, hasta ahí debemos estar claros. Entonces, nos vamos a cómo se forma el fuego. Para que el fuego se forme, yo necesito tener oxígeno, combustible, calor y reacción química. De repente ustedes dirán, pero esto ya yo lo sé. Sí, todos lo sabemos, pero de repente, dentro del grupo, quizás existe una persona que desconozca esto, y es importante saberlo. Entonces, nosotros, ¿cuántos datos combustibles? La calor y la reacción química es el tetrahedro del fuego. Y hablamos del tetrahedro del fuego. En uno de los libros que encontré, hablábamos que tiene que ver con lo que es el comportamiento del fuego, uno de los libros, CEPOC, que tiene que ver con los bomberos centroamericanos, entre las definiciones de tetrahedro del fuego nos refería al señor Walter Hans, una de las personas que investigó y planteó lo que era el tetrahedro del fuego. Entonces, hablábamos de oxígeno, combustible, calor y reacción química. Bien, ya nosotros tenemos esos componentes. Al tener esos componentes, ya yo sé cómo yo puedo extinguir. ¿Por qué? Porque para que exista fuego, yo necesito tener oxígeno, combustible, calor y reacción química. Si yo quito la reacción química, no va a haber fuego. Si yo quito el calor, no va a haber fuego. Si yo quito el combustible, no va a haber fuego. Si yo quito el oxígeno, no va a haber fuego. Ahora, ¿cómo lo quitamos? Bien, todo tiene un proceso. Todo tiene un proceso y hoy vamos a hablar un poquito, ¿verdad? Para empaparnos y poder entrar en lo que es el uso del extintor en un vehículo. Ya sabemos que si yo le quito a ese tetrahedro, ¿verdad? Para que se forme el fuego. Yo le quito un componente de eso, no voy a tener fuego. Entonces, el oxígeno. Bien, yo puedo quitarle el oxígeno al fuego, asfixiándolo, sofocándolo, ¿verdad? Puedo quitarle el material combustible, se lo elimino, se lo separo. Puedo quitarle el calor, puedo enfriarlo. Puedo eliminar la reacción química, creando una inhibición o parando el proceso químico. Bien, entonces, ya. Entonces, sé cómo debo pelear con el fuego. Sé cómo eliminarlo. Entonces, ya ese concepto debo tenerlo como bombero, como un civil. Ah, ok, si se me prende una basura, ¿verdad? Para que no se me pase para el otro lado, yo la separo. Ah, la separé. Ah, no, agarro mi manguera jardinera, le tiro agua. Ah, entonces la enfrié. Pero si yo tengo un extintor y se me está prendiendo mi carro, entonces yo voy a utilizar mi extintor. Entonces, ahí vamos a llegar. Bien, ¿cómo se propaga el fuego? Sencillo. El fuego tiene tres formas de propagarse. Se puede propagar por conducción, que es un contacto directo, por una radiación, por sus bandas caloríficas, y por una convección, ¿verdad? Que tiene que ver, viaja, los gases o líquidos pueden viajar por conductos. Convección. Bien. Agentes extintores que podemos encontrar. Podemos encontrar como agentes extintores el polvo químico seco, que es el PQS. Muchos lo habrán escuchado. Si tengo PQS, un extintor tipo ABC, PQS. Bien, las siglas PQS, escuchen, las siglas PQS significan polvo químico seco. También podemos encontrar lo que son los agentes encapsuladores, que más adelante vamos a hablar un poquito sobre ese tema, para que tengan idea que existe no solamente el PQS, también existen una infinidad de agentes extintores que podemos encontrar en el mundo y en el mercado. Podemos encontrar el agua, podemos encontrar acetato de potasio, podemos encontrar agua de ionizada, polvo de cobre, en fin, infinidades de extintores, agentes limpios, que si ustedes han tenido la oportunidad de tomar las clases aquí con los compañeros de todos los extintores, han encontrado una infinidad de agentes extintores, que casualmente hay otra, una próxima clase que por ahí, ahora cuando estamos terminando, le vamos a hablar sobre esa clase. Les recomiendo que entren, que aprendan un poco más sobre los extintores, porque esto es un mundo grandísimo. Bien. ¿Al momento hay alguna pregunta? Parece que no. No, todo bien. Pero le dejé una pregunta por el WhatsApp que acaban de demandarnos por si las moscas. Permítame. ¿Alguien estaba hablando también? Sí. Sí, cómo no, me dice. Disculpe, ¿alguien desea intervenir? ¿Alguien iba a hacer una pregunta? ¿Alguien va a hacer alguna pregunta? Ah, adelante, señor. Sí, ok. Eso yo les explico. Es que me hacían una preguntita y voy a responderle. Bien. La 921 es investigación de incendios. Cierto, es una investigación de incendios, perdón. Pero la 1700, que casualmente se dio una capacitación por aquí, también, con todos los extintores. No me acuerdo con quién fue, Amelia, que dieron la capacitación 1700, la NFPA 1700. Julio, Julio Gutiérrez. Sí, correcto, el compañero. Bien, ¿qué sucede? En esa norma, la norma NFPA 1700, toma como referencia la 921. Es que me preguntaban sobre si la 921 es investigación de incendios. Es correcto. La 921 es una guía de investigación de incendios. Y la NFPA 1700 es la guía de incendios estructural. La definición que está en la 1700 es la misma que está en la 921. La pueden leer, la pueden encontrar, que está idéntica, ¿no? Entonces, la misma norma toma como referencia esa definición. Entonces, yo tomo de esa guía, tomo la definición para poder hablar sobre lo que es fuego. ¿Ve? Bien, si hay alguna pregunta, alguna aportación, recuerden que todo es perfectible en la vida, ¿verdad? De repente dirán, ah, el instructor Walter se la sabe esta. No, no. Yo tengo, sí, mi experiencia. Comparto todo lo que he aprendido. Puedo aprender de ustedes porque sé que hay muchos lugares. No todos los lugares son iguales. Hay lugares donde son fríos. En mi área, en donde yo vivo, en Panamá, el área es caliente. Temperaturas altas, de verdad. Yo cuando llego a una parte fría, todo para mí es distinto. Creo que hay una mano levantada. Firewall, creo que tiene la manita levantada. ¿Qué tal? ¿Sí me escuchan? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Sí me escuchan? Sí, correcto. Sí, claro. Sí, adelante. ¿Qué tal? Buenas noches. Antes que nada, muchas gracias. Un saludo desde la Ciudad de México. Mi pregunta es la siguiente. Yo he escuchado sobre lo que son los tipos de polvos químicos. Quisiera saber si tienen conocimiento sobre la diferencia entre lo que es el polvo PQS y el PURPURACAE. Realmente, únicamente lo he escuchado, desconozco de eso. Bien, el PURPURACAE casualmente lo trabaja la AMEREX. No lo he visto con más nadie. No me gusta mencionar las empresas porque de repente una que otra se pueden sentir. Pero sí, si entras a la página de la AMEREX, en la página web, que se la puedo pasar con Amelia para que te pase la guía, puedes observar que no solamente vas a encontrar el PURPURACA, también vas a encontrar una cantidad de agentes extintores, una gama de extintores grandísima. De igual forma, existe no solamente la AMEREX, existe lo que es la COOL FIRE, existe también la BUCLET, existe una infinidad. De verdad que existe una infinidad. Pero cada polvo que se utiliza tiene especificaciones y características, que es lo que va a ayudar a crear esa inhibición y esa sofocación en un incendio. Te puedo recomendar que visites la web o te contactes con todos los extintores que te pueden asesorar mucho más sobre eso. Y te puedo, después que termine la capacitación y terminamos con lo que es el tema de incendio en vehículos, con mucho gusto, contactándote con mi estimada amiga y el staff de todos los extintores, ellos te pueden ayudar sobre esos temas y de verdad que sé que vas a quedar complacido. ¿Alguna otra pregunta? Excelente, muchas gracias. Listo, señor Walter, adelante. Listo, ok. Vamos a avanzar con esto y entonces más adelante veremos un poquito de lo que preguntaron ahí en el chat. Pero permítame avanzar el tema en sí. Y posteriormente, entonces, yo sé que tenemos sed de aprender todo lo que tiene que ver con lo que son los agentes encapsuladores y todos los demás, agentes limpios, pero van a haber capacitaciones que todos los extintores se van a encargar de repente de suministrarles. Así que yo les invito a que estén pendientes. Recuerden que aquí solamente estamos hablando un pequeño repaso de lo que es comportamiento del fuego y vamos a hablar ciertas cositas que vamos a ver en estos temas. Bien, ¿qué distancia es importante al abordar un incendio en un vehículo? Sí, la distancia es muy importante porque si usted aborda el vehículo, como nosotros acá en Panamá, nosotros le decimos frentear, o sea, irse de directo al combate con el incendio sin usted tener un equipo de aproximación o un equipo de bombero, usted se puede quemar. Entonces, es recomendable que la distancia prudente sea entre nueve pies a tres metros, haciendo su primera prueba y siempre y cuando tomando como referencia el viento. O sea, si hay viento y está a su espalda y el viento le pega a su espalda, o sea, nosotros le decimos que está a favor de viento. Usted se ubica a favor de viento y usted aborda el siniestro, el incendio del vehículo. Ahora, no todos los incendios de vehículos son iguales. Esto lo vamos a conversar aquí. Aquí tengo un pequeño video para sacarle provecho a este video. Señor Walter, disculpe, antes de que coloque el video, a partir de este momento vamos a comenzar a sacar a las personas que no reconocemos. Ok, recuerden que hay personas como iPhone, como 9471, 9471, 9898, que no sé quién es, y así otros nombres que voy a tener que sacar. Ok, adelante, señor Walter. Si no quieren volver a entrar, por favor me escriben a media al WhatsApp. Sí, si considera que es un error, por favor me escriben al WhatsApp. Adelante, señor Walter. Listo, cómo no, cómo no. Perfecto, entonces, les hablaba de que iba a poner un pequeño video. El video no se, no, no te me indicarán si se escucha. Creo que no se debe escuchar porque aquí se lo voy a explicar yo. El video me indica si lo escuchan allá. Permítame un momentito. No se escucha, ¿verdad? ¿Cierto? Ajá, bien, permanífico. Ok, ese era el objetivo, que no se escucharon porque yo soy el que les voy a hablar sobre esto. Aquí nosotros tenemos una ambulancia, ¿verdad? Incendiada, tenemos compañeros del cuerpo bombero de Panamá. Este es una noticia. Este video lo saqué de las redes porque cuando yo hablo sobre el uso de extintores, yo digo, bien, conozcamos, tenemos una escena incendiada, en este caso esto es un incendio totalmente, está fuera de control. Si yo intento atacar con un polvo químico, no voy a alcanzar a cubrir lo que yo necesito. ¿Bien? ¿Por qué? Porque las llamas están muy altas, la temperatura está muy alta. Hoy en día, los bomberos necesitarían cámaras térmicas en un mundo perfecto. Sabemos que hay lugares donde ni siquiera tenemos cámaras térmicas. La verdad, yo les comparto mi realidad. En mi país no tenemos cámaras térmicas en los vehículos de extinción. En su momento llegará, quizás cuando ya este servidor esté jubilado, y podamos definir, ok, tengo una temperatura, ¿verdad? Que estará por arriba de los 300 grados Fahrenheit. Yo sé que tirar un extintor sería por el gusto. O sea, no va a funcionar. Y ustedes me preguntarán, ¿por qué 300 grados Fahrenheit? Bien, porque 300 grados Fahrenheit es la referencia que tomo para poder decirle, ok, el polvo químico a 300 grados Fahrenheit empieza a lastimarse. Y eso es documentación de la página web de Amerex, ¿verdad? Con su etiqueta que ellos tienen. ¿Por qué utilizo esa? Bueno, porque es la que siempre me muestra sus características y me parece formidable. Bien, entonces, la aproximación o distancia que usted va a tomar es prudente. Usted se va a dar cuenta porque usted no tiene equipo de proximidad y se le recomienda hasta a los bomberos a no entrar en contacto directo porque esto puede ocasionarle daño. En el caso del polvo químico, cuando es aplicado o el PQS, cuando es aplicado, el polvo químico va a crear, ¿verdad? Una sofocación y una inhibición. O sea, para el proceso de reacción química. Eso es lo que hace. Además de sofocar en parte lo que es el incendio. Bueno, bien. Un momentito, déjame quitar esto de aquí. Ok, ya. Listo. Bien. ¿Alguna pregunta al momento? La distancia, prudente. La distancia debe ser nueve pies, ¿verdad? Nueve pies aproximadamente, ¿verdad? Todo va a depender de la circunstancia. Y cuando me refiero, todo depende de la circunstancia. Me refiero a, uno, ¿dónde está ubicado? Porque si usted está en una autopista y usted, el viento le está pegando a la espalda, así como estamos mirando esta imagen y estamos en esa autopista y el viento le está soplando un poquito lateral hacia donde está la autopista, usted no tiene que exponerse porque primero que nada usted tiene que saber que su vida es muy importante. Usted es el que va a auxiliar, usted es el que va a ayudar con ese extintor. Y si usted intenta reaccionar con el extintor y viene otro vehículo y por estar mirando el fuego, no lo vea usted, usted va a quedar accidentado y eso es lo que nosotros no queremos. Usted tome las precauciones siempre prudente, aléjese del vehículo, mire, sienta la radiación, usted va a sentir la radiación y la radiación también lo puede quemar a usted. ¿Ve? Ok, entonces, permítame un segundito, vamos a avanzar la diapositiva. ¿Por qué el uso del extintor debe ser adecuado? Aquí vamos a trabajar y a conversar un poco de por qué debe ser adecuado. Los extintores que conocemos en el mercado comúnmente es el PQS o el multipropósito, que es el polvo químico seco, lo que comúnmente va a haber en un vehículo o casi siempre la mayoría de personas tiene. En el mercado existe una gama inmensa de agentes de extintores según los tipos y clasificaciones de fuego que existen, ¿no? El extintor que usted utilice debe ser el adecuado, tomando como referencia qué porta usted en su vehículo. Es decir, si usted tiene un vehículo con batería o un vehículo eléctrico, no va a ser lo mismo que tener un vehículo convencional, un vehículo que funciona con combustible. Y usted me preguntará por qué. Y bueno, mire, la diferencia es que si yo clasifico el fuego en un vehículo de combustible, yo puedo hablar de que puede existir en un vehículo convencional material clase A, material clase B, material clase C y material clase D. Entonces, en estos tipos de materiales convencionales, yo puedo aplicar un polvo químico en la parte inicial del fuego. O sea, cuando se está iniciando el fuego. ¿Ven? Y entonces, se puede dar también un incendio de un vehículo, en un vehículo que sea eléctrico. Vamos a tener baterías, baterías de litio, entre otras gamas, ¿verdad? De baterías, que este tipo de baterías, ¿qué va a suceder con este tipo de baterías? Cuando se incendia, alcanzan altas temperaturas y no vamos a poder reducir temperatura. ¿Bien? Entonces, el PQS no me va a funcionar ahí. No me va a funcionar el PQS ahí. Por más que yo le tire polvo químico seco, no voy a poder, no voy a poder extinguir. No voy a poder extinguir. ¿Ven? Entonces, es recomendable saber qué tipo de vehículo tiene. Ok. Creo que tengo a Guti Security. Tiene la manita levantada. Adelante. Creo que va a ser... Adelante, señora Adilson. Señora Adilson, adelante. Se quedó con la mano levantada. Guti Security. Guti Security. Adilson Enrique Gutiérrez. Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Buenas noches. Sí, adelante. Hola, buenas noches. Mayormente aquí en el Perú, bueno, se manejan mayormente los carros, mayormente que es en combustible y gas licuado. En este caso, usted nos refiere al PQS, mayormente que no se utiliza. ¿Qué es recomendable hacer mayormente para poder sofocar dicho incendio? Gracias. Bien, para poder... Me refirió... Es que no lo escuché muy bien porque si me lo repite un poquito más lento, por favor, pero no le... Me parece que me pregunta cuál recomiendo yo en los vehículos convencionales o con GLP, gas natural. Exactamente. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Mi nombre es Adilson Gutiérrez, de aquí, de Perú. Aquí en Perú, los carros son aledeños a lo que es combustible y también el gas licuado, ¿no? ¿Qué es recomendable, factible, en estos casos, cuando se produce un incendio, qué es lo recomendable para sofocar dicho incendio? Ok. Vamos a hablar de un convencional combustible, ¿verdad? Recomendamos el polvo químico seco, siempre y cuando sea una parte inicial del fuego. Y hablemos de la parte inicial porque no todos de repente son bomberos o especialistas en el área. Vamos a hablar de algo sencillo. Bueno, si el fuego es básico, es decir, no eleva a un dos metros o un metro y medio, usted puede atacarlo con polvo químico seco. Y los pasos son esenciales, que lo voy a enseñar en la parte, en las siguientes diapositivas le voy a comentar. Recomendaría el polvo químico seco. Bien, si se trata de gas y usted sabe que su vehículo es de gas y usted cree que en la parte inicial donde no está el gas, usted puede extinguir con polvo químico seco porque las llamas son pequeñas, entonces usted lo hace inmediatamente porque están diseñados para eso. Realmente no están diseñados para un incendio realmente. Es más, en ese momento usted lo que está haciendo es creando una inhibición, o sea, parando el proceso químico. El polvo químico no enfría, ¿sí? El polvo químico lo que hace es crear una inhibición, ¿ve? Parar el proceso químico. Recomendaría el polvo químico para poder apagar este tipo de incendio. Ahora, con estos otros tipos de vehículos, los cuales yo mencionaba, donde se involucran baterías, o hay metales inflamables, o metales peligrosos, ya cuando se trata de estos tipos de metales, hasta los bomberos, si no tienen los tipos de agentes extintores adecuados, van a pasar un poco de, no decir páramo, van a pasar un poco de dificultad para hacer y crear la extinción. No sé si respondí su pregunta. Adelante. Señor Guti. Señor Manuel Pino, adelante. Rafael Hernández, también tiene hace rato la mano. No sé si me escucha, Amalia. Adelante, sí, señor. Ya, profesor, disculpe si, a ver, yo estoy tratando de un poco de ver mi realidad, por eso ingresé a esta capacitación, que me interesó bastante el tema de los vehículos, una parte que quería conocer, pero básicamente yo estoy inverso en una zona en Chile, en el centro de Chile, donde hay mucha zona agrícola, y un poco más lo que recién hablaba el colega con la pregunta. Aquí las plantas en general usan muchas grúas horquillas para mover los pales y todo eso, y antiguamente las grúas eran de combustión, o diésel, o benzina, o gasolina, perdón, para que me entiendan. Después emigró a gas. Muchas grúas se convirtieron a gas. Ya, y actualmente se están todas reemplazando por grúas eléctricas. Ya, apiladores, grúas horquillas, en general, electroeléctricos. Ya, y en las plantas existen zonas de carga, donde están las baterías que se están recargando, y después viene la grúa y va reemplazando esa, por la que está sin carga, por la que está carga. Entonces, ahí se genera un polo, digamos, que acá generalmente siempre uno ve extintores de CO2 en las zonas de carga. Entonces, complementando con la pregunta que hizo el colega recién, ¿será PQS lo más adecuado en esas zonas de carga, o en la grúa, será el CO2, o en realidad estamos mal, porque también se generan cuando... Las baterías creo que no son de litio, son otro metal, y generan vapores también, que al contacto con una soldadora, por ejemplo, que genera una chispa, se puede inflamar y puede explotar. Ahí tengo mi confusión, no sé si me podrá ayudar a aclarar en algo de este tema. Sí, con gusto, con gusto, mi estimado. Ok, el área que estás trabajando ya, inmediatamente desde que me comentas, que estás trabajando con baterías, primero que nada tienes que investigar qué tipo de material batería es, ¿no? Entonces, tú tienes que pensar, si los extintores que yo estoy utilizando me dicen que son ABC, ok, la batería tiene una especificación distinta. De repente dirá, ah, porque es eléctrico, pero esa batería tiene celdas distintas, no solamente una celda común, son celdas distintas, que al contacto hasta con el agua van a reaccionar. Entonces, ¿qué deberías tener? Bueno, deberías tener extintores clase D, para ese, para esa batería, para ese sistema especial. ¿Ve? Si usted me pregunta a mí, ¿qué has encontrado, qué has visto, Walter, en el mercado? Bueno, en el mercado hemos encontrado lo que son los agentes encapsuladores, que no quiero profundizar hacia el tema, porque ellos son muy reservados hasta con sus pequeñas, con sus fórmulas, ¿no? Igual existe otra especificación que la vi en una página de México, que decía Firecool, que la están utilizando en Fórmula 1, cumple con muchas normativas, más no observé la NFPA por ahí, me parece que está dentro de la NFPA 18A, no quiero mentirte, tendría que buscar, pero sí, tendríamos que pensar de repente hasta en agentes encapsuladores para ese tipo de incendios, ¿ves? Entonces, cuando tú trabajas en un lugar, y tú sabes que tienes, y requieres, y tienes el requerimiento de un extintor de esa magnitud, entonces tú lo solicitas, sustentándolo como me lo acabas de comentar. Lo que pasa es que ni siquiera los mismos proveedores tienen claro, digamos, cómo debería atenuarse una emergencia en una grúa eléctrica, un apilador eléctrico, porque ya en general acá las grúas, como te digo, a combustión, a gas, se ven muy poco, ya casi todo es eléctrico, y hay unas zonas de carga de batería eléctrica gigantesca, donde se manejan las baterías, igual que uno va a ir reemplazando y seguir con la operación. Es correcto, es correcto. Yo te comprendo, te comprendo, y sé cuál, hacia dónde apuntas con esta pregunta, ¿no? Pero como te comenté, entonces se hace el estudio. En dicha empresa debe existir por lo menos una persona que tenga que ver con la brigada de extinción de incendio, o la brigada de fuego. Debe existir un personal de lo que nosotros le llamamos salud ocupacional acá en Panamá, no sé cómo se le llame en su área, que les digan, que ustedes les comenten, yo viera, ya las grúas que teníamos no son convencionales o comunes, ya tenemos equipos con dispositivos eléctricos y cargas eléctricas que ya sus fuegos son distintos, ¿ves? Porque una cosa es la electricidad, y lo otro es el material que tiene esa batería, que al incendiarse va a depender este tipo de gases, y ahora creo que tengo unos videitos que les puedo mostrar para que se den cuenta, ¿no? Muchas gracias. Como no, a la orden siempre, en todo lo que podamos compartir, aquí estaremos. Adelante, Amelia, creo que... El señor Ricardo Villarreal, adelante. Pero Ricardo Hernández también tenía la mano levantada y lo bajó. Perdón, señor Ricardo Hernández, me escucha, parece que no lo tomé en cuenta y se molestó conmigo, señor Ricardo. Señor Ricardo, señor Ricardo. ¿Se fue el señor Ricardo? Bueno, señor Ricardo Villarreal, adelante. ¿Qué tal? Buenas noches, Amelia, buenas noches, Walter, y a todos los compañeros para apoyar un poco acerca del tema en incendios eléctricos. Sabemos que de los extintores más conocidos que resulta súper eficiente para apagar un fuego de tipo eléctrico son los extintores del tipo OVC, ¿no? De dióxido de carbono. Sin embargo, también para apoyar un poco acerca de lo que mencionó o preguntó hace un rato un compañero de México acerca de Púrpura K, bueno, es otro de los agentes, al igual que el PQS, que tienen la peculiaridad de que pudiesen participar de estos tipos de incendios, más que todo por el tema de los gases, porque son muy eficientes con todo lo que son los incendios de clase B. La diferencia que tienen estos dos agentes que son polvos químicos es que por lo menos el PQS está hecho a base de, si no me equivoco, monoamonio, está hecho de fosfato de monoamonio, ¿no? Está hecho a base de fosfato de monoamonio y el Púrpura K está hecho a base de bicarbonato potásico. Dentro de los Púrpura K se puede decir que es de cuatro a cinco veces más eficiente que un extintor del tipo DCE o dióxido de carbono. Así que prácticamente estas son aplicaciones que se pudiesen utilizar siempre y cuando tomando como referencia a lo que acaba de decir el compañero Walter, que la brigada o la persona encargada de la salud debería de estudiar estos temas para poder dar una solución más eficiente. Gracias, señor Ricardo. El señor Rafael Hernández estaba levantando la mano desde hace rato y creo que se cansó y no lo tomé en cuenta y se molestó conmigo. Señor Rafael, ¿está por ahí todavía? Señor Rafael, ¿qué fue el señor Rafael? Señor Domingo, adelante. Gracias, buenas noches. Buenas noches, adelante. Desde acá de Chile, bombero operativo con 48 años de servicio, pero todavía podemos. Mira, yo no desconozco todo lo que han dicho los compañeros, siempre se aprende algo, pero tengo algunas dudas y quiero consultar. Hoy día todo se maneja mucho en la oficina y en general tú hablabas de los vehículos eléctricos y que tienen mucha electrónica. Hablamos del PQS y ¿qué tan dañino es el polvo sobre los elementos electrónicos? ¿Es capaz después uno de poder sacar el polvo de los elementos electrónicos o los perdemos? Lo otro, el extintor, al percutarlo, si tenemos un fuego pequeño y el extintor es de unos buenos kilos, se va a vaciar completo y la aguja no va a volver a cerrar el conducto por donde sale el polvo y se va a vaciar completo y vamos a inundar de polvo en la zona donde estemos. Esas son mis dudas. El polvo químico, con la primera pregunta que me refería, que si se puede sacar del vehículo tendremos que hacerle un buen baño a este dispositivo. La verdad, como es un químico, empieza a corrober los dispositivos electrónicos y la experiencia, cuando quise explicar esto, lo hice de la siguiente forma. Tomé una tarjeta madre o un motherboard de un computador, rocí un poco de polvo químico, lo dejé un aproximado de 30 minutos, luego quité el polvo químico con agua, luego que quité el polvo químico con agua, dejé la placa a la temperatura normal para verificar y al tercer día observé que en los dispositivos electrónicos tenía corrosividad, como bromosa. Entonces, ¿qué quiere decir? Que sí, cuando el polvo químico cae en los dispositivos electrónicos tiende a producir este tipo de daño. Ahora, yo prefiero, si usted me pregunta, Walter, ¿qué prefieres tú? ¿Que se te incendie el vehículo o apagarlo con el polvo químico? Yo prefiero aplicar el polvo químico, porque para la bajada el vehículo yo lo puedo seguir utilizando si le hago un buen mantenimiento, ¿verdad? Engrasarlo y todo lo demás. Lo que yo hice fue con un dispositivo electrónico, más no lo hice con un dispositivo mecánico o un vehículo. ¿Adelante? Sí, es lo que tú dices, es con respecto al vehículo. Pero acá en general, en Chile, en la oficina en general, en la empresa en general, hay polvo químico, donde hay mucha tecnología. Entonces, yo no entiendo por qué se usa tanto el polvo químico y no se usa otro tipo de agente cuando hay mucha electrónica. Sí, ok. Se me pasó a agregar, tú disculpa que te interrumpa, tú disculpa que te interrumpa, se me pasó a agregar esa peculiaridad del PQS, que como está hecho a base de fosfato de monoamonio, es altamente corrosivo. Disculpa. Entonces, le comentaba. Ajá, adelante, adelante. Y a diferencia de el que está hecho de bicarbonato potásico, que es el púrpura acá. Entonces, en los sistemas de, por ejemplo, bases de datos, bases de todo lo que es sistemas de comunicación, con internet y eso, normalmente no se pide que haya extintores del tipo ABC en esas áreas. Prácticamente se recomienda que sean extintores del tipo BC, dióxido de carbono, para esas oficinas o esos lugares donde la circuitería electrónica es más abundante. Lamentablemente, disculpa, lamentablemente acá en Chile, al revés. Mucho equipo de PQC, en todos los sectores hospitales, en toda la área, y no en área específica, donde debería usarse el de CO2, que es el que debería realmente estar. No sé por qué, por eso te hacía la pregunta, y lo otro era, imagínate una oficina, un pequeño ojo, y si el sector se percuta y es de unos buenos kilos, y no se logra cerrar, contener el polvo que va a producir ahogamiento dentro de la oficina. Exacto, exacto. El polvo químico, cuando se utiliza en una oficina, tiene que desalojar realmente la oficina. ¿Por qué? Por la forma como levanta el polvo químico. Entonces, se tiende a hacer limpieza para que se vuelva a retornar a lo que es la oficina. Hablando en el sentido de oficina, en este caso, nos referimos a lo que eran los vehículos. Las recomendaciones serían extintores para una oficina, un tipo AC, dependiendo del material combustible que usted tenga en el área. O sea, tome siempre como referencia, qué clase de combustible se pueden quemar dentro de esa oficina, dentro de esa área. ¿Ve? Y bueno, las recomendaciones, existe una gama de extintores. Empezamos a aprender un poquito, a educarnos un poquito, a ver qué hay en el mercado, qué puedo tener en el mercado. Le doy un ejemplo. El extintor tipo AC, si nosotros nos preguntamos como bombero, ¿tengo extintora acá en mi cocina? Ah, no, tengo ABC, porque me sale más barato. Entonces, desde ahí empezamos, vamos a educarnos y debemos tener los extintores que debemos ser en los respectivos lugares. De repente decimos, ah, este extintor me sale. Adelante. Para terminar, cortito, para que mis compañeros también puedan consultar, yo creo que lo más conveniente cuando hablamos de vehículo, no debería ser del PQC, debería ser de CO2, porque nos deja huella, nos deja problema, es controlable, y yo lo encuentro que funciona de dos maneras, por ahogamiento y por enfriamiento, que tiene doble actividad, y no deja ningún residuo. Sí, correcto. Bien, el dióxido de carbono, de repente yo no lo menciono aquí, porque la efectividad del polvo químico en un vehículo incendiado, es un poquito más responsable, por decirlo de esa forma. El dióxido de carbono se utiliza más a lo que es el ambiente cerrado. A ARIAN le cuesta el dióxido de carbono hacer su extinción. ¿Ve? Entonces, por eso es que hablamos un poquito más, y nos referimos un poquito más al polvo químico seco. Es el que comúnmente vamos a encontrar en los vehículos, y nuestro objetivo el día de hoy es, ¿cómo lo vamos a aplicar dentro de un vehículo, o por los laterales de un vehículo, ¿no? Tomando en consideración todo esto. ¿Alguien más tiene alguna preguntita? Listo, ¿cómo no? A la orden. El señor, el señor James Silva, adelante. Yo sé que el señor Walter está que saca la mano, pero ya. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Me copian? Sí, adelante. Adelante, señor James. Bien, justo los compañeros de Chile que estaban hablando sobre el CO2, creo que Walter hace un momento ha dado la explicación correcta. Partimos de que el anirido carbónico, dióxido de carbono o CO2, es un gas. Y entonces, un gas químicamente y físicamente tiende a ocupar el elemento que lo ocupa. Si lo vas a dispersar en el aire, no va a ser efectivo. Eso es uno. Y dos, el CO2 lo que hace es desalojar el oxígeno. No enfría. Si bien es cierto, sale a menos 70 grados centígrados, ¿no? Eso es la propiedad que tiene el gas cuando sale percutado, sale disparado del recinto del extintor que lo contiene. Pero no enfría. Lo que hace simplemente es eliminar el oxígeno. Y si lo vamos a utilizar en el ambiente o al aire libre, el gas se va a disipar. No va a cubrir la necesidad por la cual estamos nosotros tratando. Y definitivamente, cuando hablamos de polvos químicos secos, hay que tener en cuenta el monofosfato de amonio ABC y los bicarbonatos de potasio, que es el famoso púrpura caco, bueno, que son marcas. Ambos son sales orgánicas. Y principalmente una sala orgánica lo que va a hacer es adherirse, es pegarse a la superficie que está ardiendo. Muy efectivos en fuegos dimensionales. Pero para tridimensionales va a ser muy difícil que puedan ser eficientes. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Atinado. Asimismo es. Excelente, señor James. Señor Walter, me avisa cuando pueda hacer la primera pregunta. ¿Ok? Para los dos. Ya, ya, ya. Ya estamos listos para la primera pregunta. Así que puede, puede darle a la primera pregunta. Ya te iba a hacer la seña, la seña mágica. Adelante. La señal es de Hugo. Ok, entonces, perfecto. Pero, pero antes. Toma la asistencia. Listo. Ya, ya encontramos el, el problema. Listo. Entonces vamos con la primera pregunta, ¿verdad, señor Walter? Pero antes, un momento, nos preguntan, ¿qué es el directorio comercial? Bueno, amigos, semanalmente nos reunimos comerciantes, importadores, academias, asesores, fabricantes y productos de materias primas y muchas empresas y particulares más. Muchos de ustedes, todos los días, me escriben preguntando por contactos y vendedores. El directorio comercial es un espacio para que ustedes se promocionen allí o promocionen a sus empresas. Hay muchos mexicanos, colombianos, peruanos, chilenos y demás países. Estos ya se están registrando. Los invitamos a ingresar a la página en el menú superior donde dice comunidad. Allí encontrarán el botón para publicarse en el directorio y está gratis. Y bueno, vamos por la primera pregunta. Ustedes recuerdan que la semana pasada sorteamos una pregunta, el que contestaba bien la pregunta, le damos un pollo sin muslos, ¿verdad? Bueno, hoy vamos a sortear uno de los muslos que quedaron porque el otro ya no los comimos, ¿ok? Solo queda uno. Ese muslo y los dos mil toques. Entonces, la primera pregunta dice así, ¿cuál es el significado de PQS? ¿Cuál es el significado? Y esta respuesta se llama por chat, ¿ok? Por chat. Rápidamente vamos a ver quién responde primero. ¿Qué significa PQS? Vamos a ver quiénes son los que tienen esos dedos veloces. Me ayuda entonces, señor Walter, al elegir al ganador. ¿Todavía están respondiendo? Dios mío, 56 respuestas. Qué bárbaro. Esta gente es demasiado veloz. Son demasiado veloz. Ok, tenemos la ganadora porque aquí es una ganadora. ¿Tienen el bulo de pollo? Claro que sí. Una ganadora. ¿Una ganadora? Sí, una ganadora. Dios mío, ¡Vivan las mujeres! ¡Claro que sí! ¡Por fin! ¡Una ganadora! Vamos a ver. Johanna Alvarado. Johanna Alvarado. ¡Bravo! ¡Ya me ha ganado, Johanna! Un muslo de pollo. ¡Excelente! Y los dos mil toques. Y los dos mil toques. Perfecto, señor Walter. Gracias a todos los que participaron. Yo ya acabo de ver a Johanna emocionada. Lo sé, Johanna. Un muslo de pollo es lo máximo. Adelante, señor Walter. Bien. Ok, entonces vamos a continuar. Pasamos la diapositiva y tomamos entonces forma de aplicar un extintor en un vehículo incendiado. Bien, por muchos años todos hemos recibido la capacitación. Vamos a aplicar el extintor. Debemos utilizar un extintor y vámonos a la base del fuego. Siempre. Y todos los que han recibido capacitación siempre han aplicado la teoría porque debe ser así, ¿no? Vamos a la base del fuego. Pero al pasar de los años cuando nos hemos dado cuenta que todo va avanzando, también empezamos a aprender un poquito y aplicamos algo que nos ayuda a hacer la extinción como debe ser. En ese momento cuando un vehículo se está incendiando, si usted recuerda, hablaron de cuando estaban colaborando con más información, dijeron y comentaron, ok, puede existir incendios bidimensionales y incendios tridimensionales en su recurso de primera respuesta que sería el extintor. En ese momento nosotros debemos saber que todo, si usted observa cómo está viajando el humo, son gases calientes y esos gases calientes están viajando a través de los conductos del vehículo en la parte inferior. Entonces, cuando usted hace una aplicación de un polvo químico seco, la aplicación del polvo químico seco se hace en la parte de abajo, en el primer disparo. Eso le indica, usted puede utilizar, pero le indica a usted la distancia, que su primer disparo se lo va a hacer a la parte de abajo. ¿Por qué hace el disparo a la parte de abajo? Porque usted necesita que ese polvo químico llene esos espacios que están en la parte de abajo, ¿verdad? Y se adhieran y eviten, ¿verdad? Lo que va a hacer ese polvo químico cuando se levanta es adherirse. Y al adherirse, todo ese conducto que está funcionando como espacio para que esos gases calientes viajes, ¿verdad? Y se incendie a otro lado, se va a obstaculizar con una inhibición, o sea, se va a cubrir con ese polvo químico. Y luego usted ataca a la parte de la base de los fuegos de donde usted provee. ¿Bien? Si usted tiene su vehículo y usted va en su vehículo y de repente su vehículo, no es uno de primera, de primera, ¿no? Pero usted tiene su vehículo que es el que lo mueve, y de repente usted observa que le está humillando el vehículo en la parte de adelante. Usted, como tomó esta capacitación con todos los extintores, usted recuerda que se le indicó que lo primero que usted hace es simplemente alar la fijación del capo. Esto le va a ayudar, esto le va a ayudar, ¿verdad? Le estoy diciendo alar la palanquita que hace que el capo levante. No es que se va a abrir del todo. ¿Por qué usted hace eso? Porque eso le va a dar el espacio para que usted pueda meter la manguerita una vez aplicado por debajo, el primer disparo por debajo, el segundo es a donde está esas pequeñas llamas que van a salir y usted va a crear la inhibición, ¿sí? Y va a parar que se le queme su vehículo y pueda repararlo de repente, ¿ve? Entonces, ¿estamos claros? Entonces, el primer ataque que usted hace es por debajo del vehículo, ¿sí? Usted tiene que identificar si hay algún tipo de goteo de líquido, porque cuando esto ya cambia, que las mangueras se queman por debajo del vehículo y empieza a gotear combustible, y empieza a chorrear el combustible, ya empezamos a tener otro tipo de situación, ¿no? Este tipo de situación es inmediatamente para los compañeros y colegas bomberos que les va a tocar asistir ese tipo de situación y les va a tocar parar el derrame de combustible incendiado y el vehículo incendiado. Bien, si tienen alguna pregunta, la pueden hacer, estamos aquí atentos. Es correcto, José, el escenario. Adelante. Señor James, adelante. Creo que la manito se le había quedado anteriormente. Sí, estoy observando. Ah, sí, adelante. Perdón, perdón, no, no, quedó la mano levantada, la disculpa del caso. No se preocupe. Ok, adelante, señor Juan. Ok, bien, no tenemos ninguna pregunta. Bueno, entonces, ahora, la experiencia que he vivido, y se la explico, ¿y por qué puse un bus? Bueno, porque este servidor le ha tocado ya tres veces apagar un bus de esta magnitud. La experiencia es lo que hago y comparto con ustedes, ¿no? Fue la que me llevó a aplicar este método. Cada vez que enseño, les digo a mis muchachos, un fuego en base es muy distinto a un fuego cuando está suspendido. El fuego cuando está suspendido y no está goteando, está en una dimensión muy distinta y tenemos que saber aplicar el extintor. Entonces, ¿qué debo hacer? Ayudarme. ¿Por qué? Porque está suspendido, el fuego está arriba del vehículo, yo necesito apagarlo. ¿Cómo lo voy a hacer? Bien, primero me defiendo. ¿Se acuerdan cuando hablé de comportamiento de los fuegos y le dije que existía algo que se llamaba convección? Bueno, eso es lo que hago, evito, paralizo, paralizo ese tipo de convección. ¿Ve? Luego, luego que he parado la convección, apunto a la base del fuego. Y eso es lo que me va a llevar al éxito. En mis tres experiencias, los tres vehículos que me han tocado extinguir han sido buses. Y cuando llego a la escena, veo tres, en la primera ocasión les comento que en la primera ocasión, cuando vi los tres extintores de 20 libras, los cilindros tirados en el suelo, dije, Dios mío, si ellos no lo apagaron, ¿cómo lo voy a apagar yo? Pero yo, yo iba al lado del señor que iba en el bus y me dice, pero usted es bombero. Y yo después me sonreí y dije, sí, entonces yo lo voy a apagar. Yo me bajé con el extintor de 20 libras que iba en ese bus. Apliqué el extintor, como les comenté, por la parte de abajo. Luego, fui a la base del fuego y el fuego se apagó. La respuesta de los muchachos fueron, ah, pero es que ya nosotros habíamos descargado tres extintores. Pero ya, ya el vehículo estaba ardiendo cuando yo llegué. Y bueno, me tocó apagarlo. En la segunda ocasión, no había extintores en el suelo. Tomé un extintor que me cedieron de 10 libras, PQS. El bus estaba incendiado en una de, el área de su llanta. apliqué el polvo químico desde un ángulo y logré poder extinguir el vehículo. Posterior me tocó un bus más chico. Igual estaba incendiado en la parte del motor. Apliqué el polvo químico por debajo y luego a la base del fuego extinguiéndolo con éxito. Eso es lo que yo le puedo comentar. Y entonces les indico, forma esencial, apagamos los vehículos incendiados. Primero, un primer disparo por la parte de abajo del vehículo y luego vamos al área donde está el fuego. Las llamas me van a indicar qué puedo y qué tanto puedo acercarme al vehículo. ¿Alguna pregunta? Creo que tengo a Max Zapata. Adelante. Señor Max, adelante. Buenas noches. Este, bueno, yo he tenido una experiencia con, bueno, el auto de un, de un cliente. Los, los señores de seguridad optaron por agarrar, pues, todos los equipos que estaban a la mano y, y bueno, nunca apagaron el, el, el extintor, perdón, el, el fuego. Era un auto, era un cortocircuito, que es, no es este, es diferente el, el, el problema, ¿no? Que, que ha mencionado Walter. Y bueno, la única alternativa, o bueno, este, cómo apagaron el fuego, es bajando, reduciendo la, la, las llamas con, con un extintor y desconectaron la batería y, y se apagó, ¿no? Es, es un tipo de, de, de incendio, muy diferente al que ha mencionado, por decir, en, en el ómnibus, ¿no? que tranquilamente se puede operar. La diferencia, no sé si es una acotación, la diferencia es de que, por decir, mayormente los fuegos tridimensionales, o dimensionales, se presentan por, ya un, un problema, de repente un choque, o, o alguna, algún problema ya, muy, este, muy preciso, se podría decir, ¿no? En cambio, los cortocircuitos son más frecuentes, eh, en los autos, ¿no? Eh, yo, yo, lo que les podría, este, indicar, es de que, por experiencia, lo primero que se debe buscar es desconectar la batería, ¿no? Eh, atacando el fuego, como dice Walter, eh, de abajo, para arriba, pero lo primero que se tiene que buscar es desconectar la batería. Eso es lo que quería, este, acotar. Gracias, mi hermano, gracias, es muy cierto, eh, eh, si es cierto, cuando hablamos, eh, eh, extinguir, eh, como bomberos, tomamos como referencia ese primer, uno de los pasos esencial es, eh, dependerá de dónde está el fuego, pero, eh, si bien es cierto, como dice mi compañero, así mismo se hace. Ahora, resulta que, si la persona no tiene los equipos, entonces, no va a poder, eh, de repente abrir la, el, el capo, eh, si no tomó en consideración abrir el capo, si no tiene la llave para soltar la batería, eh, eso son cositas que pueden darse, ¿no? Más que nada eso lo hacemos los bomberos, los bomberos, y los bomberos también tenemos una, una forma de extinción, eh, que lo hemos estado practicando, que, si usted observa en muchos videos en YouTube, usted va a encontrar los bomberos cuando se aproximan directamente, y, boom, revientan, eh, los metales, a veces son otro tipo de producto, pero el bombero se expone, a veces cuando frenteamos, eh, más que nada se ve en Estados Unidos, para acá, para, eh, América, eh, Suramérica, no, no lo he visto tanto en videos, que se pueden dar, hechos, sí se pueden dar, pero, como le he dicho siempre, iniciando la clase, eh, este es un mundo perfectible, y todo lo podemos mejorar, y podemos, eh, hacer mejoras, ¿ve? Entonces, la recomendación, recomendación es que si usted no tiene equipo de aproximación, ¿verdad? Y el área no está segura, entiéndase, no segura, ya más alta, eh, no intente meter la mano porque se puede quemar. Ahora, si la batería está en otra posición y el fuego en otra posición, desconecte la batería si le permite, eh, hacerlo, como lo recomienda mi compañero. Eh, recuerde siempre llamar a los especialistas. ¿Quiénes son los especialistas? Los bomberos. Ellos tienen su vehículo, tienen su equipo de proximidad, y ellos van a poder crear la extinción como debe ser. ¿Eh? Eh, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿No tenemos pregunta? ¿Me escuchan todo bien? ¿Estoy aquí? ¿Estamos bien? Aquí dice Ricardo Villarreal, aparte que a la vida del capó puedes alimentar el fuego de oxígeno y se puede descontrolar hasta el punto que el extintor no funcione para extinguir. Es correcto. Miren, les comento un incidente de hace muchísimos años en Panamá, eh, donde murieron alrededor de 15, 17 personas, no mal recuerdo exactamente, no recuerdo exactamente cuánto, pero sí hubieron muchos fallecidos. Se dio el incidente de la siguiente forma. El vehículo ahumeaba, era un bus, el motor estaba al lado del, del conductor, eh, los, los personajes que, iban en el vehículo, paran el vehículo, eh, al parar el vehículo, el aire acondicionado no estaba funcionando, que era lo que informaban, y las personas que salieron, refieren, refieren que se sentía mucha calor en el carro, el, el señor del bus para el, el, el vehículo, y resulta que abre el capo del motor, y al abrir el capo del motor, todo se incendió. Las personas salieron y murieron muchas personas dentro del vehículo. ¿Qué sucedió en ese momento? Bueno, eh, el motor estaba incendiado, eh, al abrir el capo del motor, eh, lo que se ocasionó fue oxigenar, y, y bueno, el, el momento estaba exacto para que se incendiara todo, y bueno, alcanzó, eh, los gases calientes que estaban dentro del vehículo, terminaron de crear su combustión, y se incendió el bus, murieron muchas personas. entonces, la recomendación cuando vamos a extinguir nosotros, eh, extinguimos fuego visible, eh, y en una parte, una parte inicial, en una parte inicial del fuego, no, no extinguimos, eh, cuando ya el fuego está totalmente fuera de control, no, porque esto no, no vamos a alcanzar, y nos podemos hasta quemar. en esos momentos ya les toca, eh, llamar a los bomberos, que son los que tienen los equipos de proximidad, y tienen, eh, su vehículo de extinción para poder crear la extinción de vida. ¿Alguna pregunta? Instructor, este, padre, mire, desde Facebook hay más de 30 personas conectadas también, y hay varias preguntas en Facebook. Invito a las personas que están en Facebook, si quieren participar de la capacitación, tienen el enlace allí para registrarse. Entonces dice, varias preguntas dicen, buenas noches, mi instructor, las normas que mencionan, ¿se usan a nivel internacional? ¿O podemos usarla a nivel nacional? Continúo con otra pregunta. Nos dicen, eh, permíteme responderle esa. Ajá. Bien, ok, la norma que utilice, que es la NFPA, en el caso de la NFPA, la utilizamos en América, y, eh, y la norma solamente es para referencia, no es que, que es estricta, ¿Ve? Eh, eh, entiéndase que si el país, donde usted esté, eh, le voy a dar un ejemplo, Panamá, Panamá utiliza y toma como referencia, en la ley del cuerpo de bomberos, en el capítulo uno, artículo tres, eh, toma como referencia las normas de NFPA, al tomarlo como referencia, no quiere decir que es una ley, simplemente te dice, yo puedo mirar la referencia, y de aquí saco el extracto, y digo, bueno, voy a utilizar esto en mi país. En, en muchos países, eh, le puedo mencionar, eh, Colombia, Colombia utiliza también fragmentos de las normas, de las normativas, creo que hay muchos otros países que utilizan normativas hasta europeas, que son mucho más exigentes, eh, que la, hasta la misma NFPA, pero sí existen cantidades de normativas, es más, existen hasta clasificaciones de fuego, en distintos países, Asia, eh, lo que es Europa, y así sucesivamente. Entonces, las, las normas que están, las normas de NFPA, en el caso de, la norma de NFPA 1700, que es de donde tomé la definición, eh, yo la utilizo porque, eh, la puedo utilizar como una referencia, ¿ves? Y, eh, recordemos que no todos los fuegos en todos los países es igual, todos los, los, los países tienen, eh, cada, cada país tiene temperaturas distintas, las temperaturas que están en Estados Unidos, en ciertos estados son muy distintas, las que están en México son distintas, ejemplo, Argentina hace frío, aquí en Panamá no hace frío, eh, lo más frío, si acaso es en el volcán Barú, y, y llega, creo que es a cero grado, pero tendríamos que ir allá, y acá, en la otra área, es más tropical, eh, entonces, no puede ser lo, lo mismo, entonces, por eso se utilizan como referencia, adelante, mi estimado. Excelente respuesta, gracias padre, nos dice también Sergio Santiago, hola, cuando fui a Centroamérica, me llamó la atención que Costa Rica y Panamá están siendo muy estrictos con la certificación UL, que los cilindros que no están certificados no pueden entrar a estos países, pero sí polvo de China, donde dice que tiene 45% de fosfato monomónico, y al preguntar, me comentan que solo son estrictos con los cilindros y no con el polvo, siento que esto es un poco contradictorio, podría compartir qué está sucediendo con la normativa en estos países, y también les aviso a las personas que se encuentran en Facebook, que gracias por compartir, por ayudar, y de verdad que hay bastante participación hoy en Facebook, pero si estás en Facebook, también tengo que recordarte que no estás generando destructural educativo, no estás generando recompensas, y bueno, los invitamos también a participar dentro de la plataforma. Saludos, adelante, señor Walter. Listo, bien, si bien es cierto, todas las empresas que, te voy a hablar por Panamá, no sé cómo estamos con los compañeros de Costa Rica, pero sé que son estrictos, porque hablan de que la certificación del extintor debe estar enlistado en un list laboratorio, que es el laboratorio que hace la certificación, entonces, miren, en Panamá, todo lo que son estos distribuidores que se encargan de rellenar, ellos compran bajo especificaciones UEL, si existe alguna otra empresa, bueno, desconocería, porque todos tienen que pasar por la exigencia del mérito cuerpo bombero en lo que es la oficina de seguridad, lo que les puedo comentar es que se intenta, recordemos que se intenta, pero siempre va a existir, alguien que busca lo más económico, alguien que busca de repente, voy a rellenar de esta forma porque me sale un poco más barato, pero tiene la misma calidad, y buscan de repente las calidades, y no buscan algo que esté debidamente certificado por un list laboratorio, ejemplo, que esté certificado bajo NFPA, y así es lo que te puedo comentar, adelante. Señor Harold, por favor, adelante, tienen la palabra, hola, nacional de tránsito, que se establece como lo que debe contener el quíe carretera, pero ahí no habla de capacidad, no habla de potencial de extinción, sin embargo, hay otra norma que es la NTC, norma técnica colombiana, que establece el potencial de extinción que deben de tener los vehículos, perdón, los extintores, de acuerdo al tipo de vehículo, también hay un acuerdo del 051 del Ministerio de Tránsito y Transporte, que establece que para automóviles tiene que ser 2 BC, que para microbuses, buses, entre otros, tiene que ser 10 BC, etcétera, etcétera, y sucesivamente carotanques, tiene que ser 20 BC, entonces, digamos que, si existe la norma, la desconocemos puntualmente, y por eso realmente, acá en Colombia, pues, vemos que en todos los semáforos prácticamente, venden extintores que no cumplen con ese listado, que son nacionales, y realmente, se ven casos, donde descargan 4, 5, 10 extintores y no son efectivos, pero puntualmente es por eso, porque eso es más de en Colombia, o sea, no cumplen con una certificación, no cumplen con un listado, pero, y también porque desconocemos la norma, y vamos también al tema del costo-beneficio, o sea, realmente, las personas, desean comprar, un extintor de 5 libras, que vale, normalmente, 42 mil pesos, quizás en el mercado, a no comprar, un extintor listado, de la misma capacidad, que tiene un potencial de extinción 10 BC, que tiene un costo de 400 mil pesos, realmente, pero cuando se presenta el evento, pues realmente, se nos quema el vehículo, porque realmente no hay efectividad en los equipos, y adicional, tú lo mencionabas, y lo han mencionado varios compañeros, los extintores son para, apagar incendio, en su fase inicial, no, ya cuando tenemos un incendio declarado, ya no van a ser útiles los equipos. Saludos, mis hermanos colombianos, adelante. Correcto, así mismo es, hermano, y comparto también, que en Panamá, tenemos un decreto, que es el decreto 640, del tránsito, y que en su artículo 8, nos refiere, que los vehículos deben portar su extintor, pero, ¿qué sucede? Que solamente dice, que para vehículos de transporte público, vehículos, táctico, taxi, y todo lo que tenga que ver, con transporte de cargas peligrosa, pero para los vehículos comunes, no lo dice, o sea, te lo deja totalmente abierto, cosas que se deben ir mejorando, pues, y bueno, se crame, que se está trabajando bastante, bastante eso, si alguien más, creo que Rafael Hernández, tiene una pregunta, Verano, mucho gusto, gracias hermano, a la orden, adelante Rafael, adelante, buenas noches, sí, buenas noches, dime, buenas noches, buenas noches Rafael, cuéntame, adelante, ¿me ayudas Amelia? Sí, sí, te escuchamos, adelante, Amelia, ¿me ayudas? Mi preguntita es la siguiente, este, aquí en Venezuela, ¿verdad? están llegando algo que se llaman esferas extintoras, de la marca AFO, ¿verdad? De verdad, no sé, porque las mismas no están certificadas, por un laboratorio, en este caso, UL, sino que vienen y provienen de China, entonces mi pregunta es, ¿qué tan bueno es el PQS chino? Ya que hay una práctica con una esfera extintora, al aire libre, y la misma no extinguió, solo hizo fue, extinguió rápidamente, luego hubo una reinición, entonces mi pregunta es, ¿qué tan efectivas son? Y de igual manera, las pastillas que están usando para los vehículos. Bien, ok, te explico, en China no todo es malo, en China también hay cosas buenas, existe un, un, normas de calidad en China, eh, eh, pero así mismo hay que pagar, no creas que, que ok, voy a comprarme, eh, un polvo químico en China, y me va a salir, eh, más económico que, eh, el que venden en Panamá, eh, también, si eso va a depender de lo, las características que tú pidas, pero si existe calidad, porque ellos trabajan también calidad, lo que pasa es que, eh, tendemos, tenemos la tendencia, de buscar lo más barato, y cada vez que buscamos lo más barato, este tipo de fe, inicial, como muchos de los compañeros han comentado, es parte inicial de un fuego, no para cuando un fuego está totalmente comprometido, que ha alcanzado temperaturas, eh, superiores a las que soporta el PQS, en su sentido normal, ve, eh, nos referimos de repente a unos 200 grados centígrados, porque antes me preguntaron sobre, eh, si eran centígrados, o era, eh, bueno, eh, eso va a depender del tipo de, de PQS que se compre, la calidad del PQS que se tiene, ve, entonces, eh, eso es a lo que te puedo referir, listo, este, ¿alguna otra pregunta? Ya puedes hacer otra pregunta. Ok, ah, ya puedo hacer la otra pregunta, excelente, entonces, fíjense ustedes, eh, les recuerdo a todos que el certificado de esta capacitación con código QR, y personalizado, certifica que hoy usted o también su empresa, si lo prefieren, participaron en esta importante capacitación del especialista Walter, con el certificado también tienen más relevancia en nuestra, eh, en nuestro sistema, le entregamos las diapositivas, la grabación de la clase y el material extra, más 10.000 tokens de recompensa que lo sumaremos a su cuenta. Entonces, segunda pregunta, por un frasco de desodorante usado y 2.000 tokens, y dice así, por el chat, ¿por dónde se debe iniciar la descarga de un extintor PQS en un vehículo incendiado? Por, por el chat, por donde se debe, no dejo pregunta, es que quieren el frasco de desodorante usado, tú no entiendes Kevin, el premio los hace responder a esa velocidad, es increíble cómo quieren ese frasco de desodorante usado. Y los 2.000 tokens. Y los 2.000 tokens. ¿Por dónde se debe iniciar la descarga de un extintor PQS en un vehículo incendiado? Gracias a todos por participar. Gracias a todos. Creo que siguen contestando, pero ya tenemos un ganador, señor Walter, ¿me ayuda? De Brandon Lee, de Brandon Lee. A ver, a ver, que no lo veo, no lo veo, no lo veo. Guau, qué cantidad. Subo y subo y subo. Brandon Lee, cuidado. Brandon Lee. Se ha llevado un frasco de desodorante usado y 2.000 tokens. Gracias a todos por participar. Qué bonito ver tantas respuestas. Adelante, señor Walter. Hola, ¿Puedo? Listo, ok, bien, Ah, señor Jay, perdóneme, señor Jay. Adelante. Hola, Walter, perdón la interrupción. Reforzando lo que necesitaba. cómo no, adelante. Reforzando lo que mencionabas, los extintores chinos para la comunidad europea salen certificados y homologados justamente con la calidad CL. Muchos de estos polvos químicos son también vendidos en gran parte de Sudamérica, pero la importancia y esto es parte de esta comunidad es que nosotros impulsemos que tanto los proveedores así como los fabricantes de dichos polvos ingresen esta mercadería a nuestro país con la garantía del caso porque no podemos utilizar polvos químicos secos con 40 por ciento de pureza que no nos garantiza nada y son únicas y exclusivamente para entrenamiento como lo que nos exige la norma NFPA 10. La última versión, la última versión si no me equivoco es la de 2017, no, donde nos establece que debería tener una pureza no menor a 70 por ciento. Bien, y sobre la consulta que hizo nuestro amigo anteriormente, sí, no solamente con un polvo químico chino que podría ser de mala procedencia, ocurre la reignición. Y esto justamente porque los polvos químicos secos son para fuegos dimensionales. Si los utilizamos en madera, si los utilizamos en tela, si los utilizamos en papel, estos fuegos tienen características completamente distintas y las brasas internas van a volver a arder y si el polvo no ha cubierto por completo toda la zona que pensamos cubrir, la reignición se va a iniciar así tengamos un extintor con el 100 por ciento de pureza. Espero poder haber ayudado a la consulta que hicieron anteriormente. Muy amable por la participación. Ahora sí bajo la manito para no quedar con la pena y la vergüenza de hace un momento. Ok, no se preocupe. Gracias, señor James. Muchas gracias, señor James. Discúlpeme, señor Walter. Por aquí no dice Victoria. Muchas gracias. Estoy aprendiendo muchísimo. No soy bombera, pero en mi trabajo hay extintores. Pero no tenemos ninguna capacitación. Como son oficinas, hay extintores. Dice BOS. Creo que dijo PQS. Y me salgo del tema central. Le sale una distancia pegajosa. Esto será una fuga. Perdónenme mi ignorancia. Parece que algo pegajoso le sale del extintor. Me está preguntando si es una fuga. Qué tipo de extintor me dijo que era? Sí, que es un PQS. Escribió aquí BOS, pero BOS no. No, no, no. La verdad tendría que por lo menos mirar una foto para saber y darnos cuenta. Le recomiendo que su proveedor lleve el extintor donde su proveedor, verdad? Para que esto le revise ese extintor, verdad? Pues los extintores deben revisarse periódicamente. Ustedes deben tener sus agentes que les ayuda a esto. Y si no, bueno, todos los extintores le pueden colaborar con los proveedores que tienen a lo que es a nivel internacional y le pueda dar un poquito más de asesoramiento sobre esto. Así que es lo que la recomendación. Si usted está viendo que hay una sustancia, verifique si las manecillas están correctas, si no están correctas. Entonces, y usted está anotando algo raro en el extintor, debería pasar a revisión para que los especialistas le puedan decir de qué se trata este incidente que usted tiene. Adelante. Gracias, señor. A la orden. Ok, entonces continuamos. Ya casi terminamos. Ok, no sé si Gabriel Belindo, todos los productos chinos están hechos. Depende, depende del mercado de este. Eso es verdad. Sí, continuamos. Ok, entonces comúnmente los extintores que se utilizan son polvos químicos secos que ya hemos hablado de él. Que es monoamonio de fosfato. Tenemos el químico húmedo, que es un agente especial basado en acetato de potásio, que son extintores que usted va a ver en el mercado. Polvo químico seco especial, que es mezcla especial como base de agente de polvo seco en extintor de sodio clorítico. Tenemos el alón, que es un gas líquido presurizado con nitrógeno, el cual se descarga como un vapor, no causa golpes estáticos y no impide la visión de quien esté manipulando o operando dicho extintor. También tenemos el alatron, agente limpio extintor de fuego, descargo con un líquido que se evapora rápidamente, el cual no conductivo, no corrosivo y no deja estos rastros de sucienza. Ahora, también existen lo que yo les mencioné, que es como el F-500, el Fire Cool, que es Cool Fire, perdón, y este tipo de bombas, que son tipo granadas también. Existe una infinidad de extintores en el mercado que usted puede también utilizar. Y créanme que a medida que uno va investigando y encontrando en el mercado, uno verifica y hace pruebas, nos vamos dando cuenta que existen una infinidad de extintores que nos pueden ayudar. El detalle es que cada investigación de esa, cada agente extintor tiene sus costos, ¿no? Y entre más eficiencia, más costoso puede salir el extintor. Entonces, por eso es que ustedes observan que lo que más se compra es el PQS, porque tiene un precio módico para nosotros los que tenemos nuestras empresas y trabajamos. Sin embargo, es recomendable utilizar los extintores adecuados. Bien, vamos a ponerle un videíto, pues, y entonces vamos a pensar qué clase de fuego podríamos encontrar. Esto de Fórmula 1, vemos un accidente, ¿verdad? Un vehículo, se impacta, lógico que estos vehículos tienen combustible, y este tipo de combustible y aceite que se derrama, se incendian, ¿no? Entonces, ahí vemos el staff de bomberos de área que intenta extinguir inmediatamente, bueno, primero llegó el camarógrafo en el video, ¿no? Sin embargo, inmediatamente llega un bombero, empiezan a aplicar lo que son los extintores, aplicando su barrido, ¿verdad? Es un momento donde la adrenalina sube, la persona, de repente no sabemos si está por el impacto, cómo fue, empiezan a descargar extintores, las llamas empiezan a crecer, y bueno, el combustible incendiado comienza a expandirse, ¿verdad? Y no tenemos un control con el... Lógico, el combustible que disparaban como agentes extintores son el PQS, dióxido de carbono y agua. Cada agente extintor que se utiliza tiene sus propiedades, sin embargo, necesitamos algo que sea eficiente para este tipo de incidente, ¿no? Entonces, ¿qué encontramos como incendios en clase en este incendio? Bueno, mire, aquí les voy a mostrar entonces lo que es Cool Fire en este vehículo, un vehículo que también se incendia. Cool Fire, un producto que, bueno, lo conocí buscándolo en internet. Encontré que Cool Fire fue más efectivo y fue muy rápido, ¿verdad? Porque realmente lo que tiraban era Cool Fire, ahí tiraron hasta espuma, pero en menos de 7 segundos habían controlado el incendio que se había dado en el vehículo. Bueno, ahora, que los invito a que puedan buscar un poquito sobre lo que son los agentes extintores y ustedes van a encontrar. Aquí no les hablé del F500, me parece que tengo un videito por ahí para mostrarles algo del F500, pero cada agente extintor que vamos a encontrar tiene sus respectivos costos y, bueno, cada empresa le podrá hablar sobre sus agentes extintores y los agentes limpios que hay para cada caso, ¿no? Entonces, en los vehículos, ¿qué tipo de incendios podemos encontrar? Podemos encontrar incendios clase A, incendios clase B, porque A estamos refiriéndonos a todo lo que tiene que ver con caucho, plástico, o todo lo que desprende cenizas, ¿no? Entonces, ustedes se preguntarán, ¿y A por qué? Bueno, A porque es una palabra que está en inglés y se nombra de ashes, que viene de cenizas. Entonces, hablamos de estos sólidos como, ¿quién? La madera, el papel, ¿ve? Entonces, ¿quién podemos encontrar en el vehículo? Podemos encontrar fuegos clase A, podemos encontrar fuegos clase B, B viene de bowling, que es ebullición, ¿verdad? Traducido en español, ebullición, ¿quién ebullye? Bueno, los líquidos combustibles, los combustibles como el diésel, la gasolina, los solventes polares como el alcohol, entre otros, ¿no? Y los gases, el gas licuado de petróleo. Bien. C, proviene de char electric, o sea, cargas eléctricas, ¿ve? ¿Qué porta el vehículo? Bueno, el vehículo tiene que portar una batería, entonces lleva una carga eléctrica, ¿no? Dispositivos eléctricos. Entonces, hablamos de dispositivos con cargas eléctricas. Y de discomposition, que es metales, metales inframables, que cuando alcanzan altas temperaturas, son y se tornan difíciles de extinguir. Entonces, estos son los que nosotros podemos encontrar en un vehículo incendiado. ¿Alguna pregunta? Creo que hay dos manitas levantadas. Adelante. Sí, este, Tachi está desde el chat desde hace rato, que quiere hablar, que quiere intervenir. Ya se me hacía raro que no lo había escuchado. Tachi, por favor, ilumina. Coméntame, Tachi de México. Así es. Así es. Mi hermano, Tachi de México, hermano Walter Cedeño, de Panamá, hermano. Un abrazo. Saludos. ¿Cómo estás, hermano? Adelante, hermano. ¿Cómo estás, Walter? Un fuerte abrazo y un saludo. De hecho, nunca hace unos días por allá. Oye, nada más para comentarte. Adelante, adelante, hermano. Ese incidente de la Chamcar, el combustible es metanol. No avientan cold fire en las cubetas, se avienta agua. Se lo comento porque yo tuve a mi cargo ese cereal durante ocho años en México. Correcto. También tuvimos un incendio en los pits en el año 2003, en el pit de Tony Cana, y se apagó con agua, no con cold fire. Cold fire patrocinaba en Estados Unidos el agente extinguidor, pero la realidad es que se utilizó, bueno, ahí en ese incendio se utiliza un extintor, pero lo que se avienta con las cubetas es agua. El agua. Ok, listo. Ya que el metanol es un solvente polar o un combustible polar que se puede mezclar con el agua y la dilución es de 20 a 1, es decir, 20 litros de agua logran diluir el metanol en un litro, ¿no? Entonces, en cada uno de los pits, te lo puedo decir por experiencia, habían dos barriles de 200 litros, es decir, 400 litros de agua en cada uno de los pits, más una pipa de 10 mil litros de agua en caso de que fuera necesario, ¿no? Y aparte había seis cubetas de 20 litros de agua en cada uno de los pits para el ataque inicial, ¿no? Entonces, sin nada más mencionártelo, no es cold fire lo que avientan, sino es agua. Listo, mi hermano Tachi, muchas gracias. Bien, el videíto lo tomé de la web, casualmente, esto, revisé el video. Bueno, ellos mencionaban que era, si observas al final del video, mencionaban que era, se trataba del producto y hablaban de que se había apagado. No sé si lo viste. Adelante. Sí, 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 de hecho, en algún momento quisieron utilizar también el video de México, pero, este, pues la misma Chamcar se los prohibió porque se denotó y se dio a conocer que no había sido su producto. De hecho, en México no se utilizaba cold fire, se utilizó en el 2001 en Monterrey, y por costos ya no lo siguieron utilizando. Entonces, a raíz de eso, de hecho, dejaron de patrocinar a Chamcar en el año 2004, por ese motivo, ¿no? Y, este, estos videos, de hecho, están por ahí en pelea, es lo que sabía, precisamente por eso, porque utilizaban una imagen que ya no estaban autorizados a utilizarla como beneficio de su producto, el cual, pues realmente no, no lo fue. Listo. Muchas gracias, Tachi, de verdad. Bien, para los que no conocen a Tachi, Tachi, uno de los instructores de, bueno, la escuela en TICS, escuela donde fui, me formé en lo que es estrategia de control de incendio. No, no, soy uno más, amigo, nada más. Uno de mis contactos, uno de los que yo sigo, uno de los cuales he aprendido muchas cosas, y bueno, para mí, un profesor, hermanazo, un gusto también, gracias por compartir con nosotros aquí. Adelante. Al contrario, hermano, un abrazo, aquí sigo. Gracias, Tachi. Muchas gracias, Tachi. Te queremos, Tachi. Señor Mauricio Moreno, adelante. Adelante. Hola, buenas noches, buenas noches. Tengo dos consultitas. La primera es si un extintor de polvo PQS sirve para apagar fuegos incandescentes en un tambor de freno, por ejemplo, de un camión. Y la segunda pregunta es por qué en estos vehículos que funcionan con etanol utilizan agua y no se utiliza espuma química con desolventes polares. ¿No sería más efectivo? Ok, bien. Voy a iniciar con la primera, la de tambor. Ok. Si la llama está, vas a crear la reacción química, vas a parar la reacción química. Acuérdate que el PQS se va a adherir al material. Ahora, si le echas agua, dañas ese equipo porque está demasiado caliente, vas a dañar las propiedades porque vas a crear un enfriamiento abrupto. La recomendación sería utilizar el PQS y ya en caso de que se te esté incendiando y necesites llamar a los bomberos, te tocaría llamar a los bomberos para que crearan lo que sería el enfriamiento y te tocará lesionar lo que son las bandas de ese vehículo, los tambores. Entonces, eso es lo que no se quiere. Para eso utilizarías el polvo químico como primera instancia para evitar, ¿verdad?, que se le tenga que echar en su momento agua porque vas a dañar este tipo de tambor. No soy mecánico, pero te lo digo porque la experiencia de muchos compañeros que manejan me han comentado que ellos prefieren utilizar y descargar su polvo químico antes de utilizar agua directamente al tambor. Ahora, la otra pregunta era, ¿por qué utilizaron agua? Bueno, Tachi lo comentó, Tachi nos dijo que se diluía lo que era el entanol, fue lo que me dijiste, Tachi. Adelante, Tachi, ¿me colaboras? Sí, es correcto. Tiene la capacidad de poderse diluir con el agua cualquier otro solvente polar. También por eso hay espumas resistentes al alcohol o capaces de resistir esa mezcla que puede haber con el agua y con el solvente. Es correcto. Bueno, no sé si se le respondió al compañero. Sí, sí, muchas gracias. Listo. Ok, el compañero, uno de los compañeros preguntaron que si era más fácil aplicar ARAFFF. Las siglas ARAFFF que significa en inglés alcohol resistant, aquiformic filming fun, sería película cosa formadora de espuma resistente al alcohol. Sin embargo, es más fácil, si usted observa en el video, diluirlo, ¿verdad? Y es lógico que no va a arder como, porque tiene, es un solvente polar, o sea, se diluye, se combina con el agua y se va a diluir y no va a tener la facilidad de arder tan fácilmente. Gracias, señor Walter. No, no te escuché porque alguien abrió el micrófono en el momento que me estabas hablando. Me hablabas de dos tipos de tintores. Sí, estoy tratando de apagarlo. Señor Roberto, por favor, desactive su audio. Voy a tener que sacarlo. Fuera. Ok, dice el señor José Jaramillo. Por lo general, aquí en Ecuador, vehículos llevan extintor de dos LBS PQS, pero como se sabe, ok, perdón, llevan extintor de dos libras PQS, pero como se sabe, el extintor dióxido de carbono es el mejor agente que puede haber aquí. Aquí se maneja extintor de cinco libras CO2 o 2.3 kilogramos para establecimientos, pero no hay una de menor capacidad para llevar en un vehículo, digamos, llevar un extintor de 1.5 kilogramos de CO2, adecuado para que entre en el vehículo y por el agente limpio. Así no deja residuos. Mi pregunta es tal vez en los otros países existen extintores de este agente con esa capacidad ideal para apagar un incendio vehicular y llevarlo. Ok, recordemos que el dióxido de carbono lo que hace no es enfriar realmente, lo que hace es apartar lo que es el oxígeno del fuego, ¿no? A tipo ambiente, el gas cuando sale, esto no va a ser tan efectivo como si estuviese encerrado, ¿me explico? Entonces, lo que hace realmente el dióxido de carbono es desplazar el oxígeno. Si usted aplica con un extintor de dióxido de carbono, de una 10 libras, usted aplica ese extintor, usted se lo va a gastar todo y no va a hacer el trabajo que usted necesita. ¿Ve? Gracias, señor Walter. Señor Luis Candelario, y la última pregunta es para que el señor Walter pueda continuar. Señor Luis Candelario... Adelante, señor Luis. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. No, muchas gracias. Ya me la respondió el jefe Tachis. Era sobre lo del metanol que comentaba, pero en la segunda pregunta que le hicieron y contestó el jefe Tachis, ya me respondió. Muchas gracias. Saludos de Bomberos Playa del Carmen. Adiós. Saludos, hermanos. Saludos, bendiciones. Ok, continúo con este videíto acá. Listo. Tuvo un pequeño percance. La pantalla se me cerró. Permíteme un momentito y vuelvo. No se preocupe, señor Walter. Mientras que usted resuelve esos problemas técnicos, ¿cree que pueda hacer yo la tercera pregunta? Sí, como no, con gusto haga la tercera pregunta. Ok, listo. Por favor, sus micrófonos y no los saco. Ok. Estoy contenta porque en todosobreextintores.com, en la primera página están publicadas las empresas y particulares que más están capacitando y están impulsando esta comunidad. Fíjense que está la empresa Total Stop Fight Perú, representada por el señor Max Zapata, el mentor especialista de Talle Internacional Conrado Marín, quien es gerente señor de Ansul. La empresa de Seguridad Total, la empresa Total, la empresa de Seguridad, representada por el señor Miguel Andrés Castillo, el especialista Guillermo Altamirano, el especialista Daniel Serrano, el especialista Pedro Asunción Cayupe desde Perú, el especialista Carlos Miguel Acevedo Cházaro de México, este, gracias al especialista Judith Mensa de Perú, a Walter Rebata, que nos apoya todo el tiempo, y por supuesto, cómo olvidar al señor Carlos Sanote, República Dominicana. Y todos ustedes los presentes también pueden acumular historial educativo. El sistema registra todo, ok. Regístrense entonces en el directorio comercial y hagan que su historial educativo los beneficie del perfil comercial. Por favor, cuidado con el micrófono. Y bueno, la tercera pregunta dice así. Por el chat. En el chat, ok. En el chat, dice así. Por una crema para afeitarse las piernas y dos mil tokens. ¿Qué buscamos al aplicar el extintor PQS por debajo del vehículo como primer paso? ¿Qué buscamos al aplicar el extintor PQS por debajo del vehículo como primer paso? Ya lo saben, por una crema para afeitarse las piernas y dos mil tokens. ¡Wow! Ahí están, responden y responden. Vamos a ver. ¿Siguen respondiendo? Dios mío, llenaron el chat. Hay distintos puntos de vista, señor Walter. No sé qué vamos a hacer. No lo sé. ¿Señor Walter? Leonel Laversa. Ok, Leonel Laversa. ¿Dónde? Leonel Laversa está respondiendo, ¿correcto? Que es... ¿Dónde está? Déjenme buscarlo, que hay un montón de... Sí. Leonel, aquí. Cortar la cadena de combustión por inhibición. Realmente eso es lo que hacemos, ¿no? Evitar... Lo que hacemos es eso. Evitar, por medio del polvo químico, aplicarlo por debajo, es evitar una convección, ¿verdad? ¿Y cómo lo hacemos? Con la inhibición. Eso es lo que estamos haciendo. Así que el compañero... Leonel Laversa. Leonel Laversa. Leonel Laversa. Es acreedor de... De los dos mil tokens. Y de la crema para afeitarse las piernas. Le ganó por muy poquitico, le ganó a Tachi. ¡Le ganó a Tachi! ¡Bravo, señor! A Harold, a José Luis Ramírez, a Ana Gustavo, a Deyanira. ¿Qué van a hacer? Fue más rápido contestando. Fue más rápido contestando. Y gracias a la gente de Facebook también por contestar. Adelante, señor Walter. ¿Pudo solucionar el problema técnico del video? Sí, es correcto. No, fue el problema técnico. Se me cerró la diapositiva así de repente. No sé qué le pasó, pero ya estamos aquí de vuelta. Vamos a correr el videíto y entonces... Ok, vamos a correr el videíto para ver este incidente. Ok, aquí observamos un fuego de un bus. Un video que me llegó, donde hacen la aplicación de distintos extintores. Este bus, este incidente, exactamente no sé dónde fue. Lo tomé porque me llegó uno de los grupos de emergencia en los cuales estoy. Aquí sí hay un pequeño derrame, hay un derrame. Ese derrame combustible empieza a caminar lentamente y estas son situaciones que se nos pueden dar, ¿no? Entonces, como usuario principal o primer respondiente, cuando llegamos a una escena y encontramos una situación de esta magnitud, sabemos que necesitamos... Y no podemos... Y no podemos... Y no podemos... Ok, yo no puedo hacer mucho aquí porque si yo apago lo que está abajo, lo que está arriba ardiendo, no voy a tener un alcance. ¿Ve? Ok, me dicen que se corta. No sé si me están escuchando bien. Alguien me dice si tengo problema de audio. Adelante. Se me ha recortado un poco. Pero ya, ya lo estamos escuchando, señor White. Listo. Ok, sí. Bien, entonces, si observan, vemos esto, cómo ha corrido el fuego y está involucrando a otros tipos de vehículos. Y sigue corriendo el fuego, sigue caminando, ¿verdad? Porque es combustible. Ahí vemos un policía que utiliza, va a utilizar un extintor, ¿verdad? Lo vamos a ver ahoritita. Cuando utiliza, está utilizando su extintor, está aplicando su respectivo, es eficaz en este momento, pero es para prevenir. Pero, ¿qué sucede? Que se acaba ese extintor, ¿verdad? Y él está paralizando, que se dé otro suceso con los otros vehículos. ¿Ve? Entonces, si ven, le espera, pero nuevamente el fuego empieza a caminar. Camina porque hay líquido, combustible que se está derramando. Es lo que presumimos en este momento, ¿verdad? Solamente es un video que lo estamos utilizando. Ahí tenemos otro tipo de extintor que utiliza. Para ayudar a evitar que el incidente vaya a más. Esta situación, pues, no la íbamos a poder controlar con un extintor. ¿Ve? Porque ya pasa de un fuego inicial a un incendio que no lo vamos a poder controlar tan fácilmente. Necesitaríamos muchos extintores para poder controlar esa partecita, ¿no? Bueno, si ven, ya la recámara del bus, del omnibus que se ve ahí, está totalmente incendiada. Ya se empiezan a desprender muchas cosas, ¿ve? Y ya necesitaríamos a nuestros hermanos bomberos para que pudiesen controlar dicho incendio. Bien, ¿qué extintor sería el más adecuado? Bien, entonces, nosotros debemos que respondernos, bien, según el tipo de fuego que podrías encontrar en tu vehículo. ¿Qué tipo de vehículo estás utilizando? Si estamos utilizando un vehículo eléctrico, entonces debo pensar en cuál sería el extintor más adecuado para utilizar un vehículo eléctrico, ¿no? ¿Qué me puede encontrar, sí? Llamar a los bomberos, dice Eddie. Efectivamente, hay que llamar a los bomberos. Bien, entonces, los extintores, me refiriendo a nosotros, cuando tenemos nuestro vehículo, tenemos que evaluar qué tipo de fuego me puede encontrar en mi vehículo y qué tipo de extintor debería tener yo. También tengo que tomar como referencia qué tipo de carga llevo, ¿sí? Así que, esto, bien. ¿Alguna pregunta, estimados compañeros? Bueno, esto es todo lo que tenía. Perdón, no es un incendio para extintores, allí usar espuma y un dique para contener el derrame y combatir. No entiendo bien, pero... Sí, ok. Lo que se refiere al compañero que le expresó, es colaborando, es que él dice que no es un incendio para extintores, que se necesita utilizar un agente espumoso, se necesita utilizar un dique para contener el que no se derrame, más que nada, eso es lo que se está refiriendo el compañero. ¿Ve? Excelente. Este, el señor Jorick levantó la mano. Adelante. Adelante. Sí. ¿Hola? ¿Hola? ¿Qué te llamas, señor Walter? Sí, Jorick, no sé. Jorick Alberto, adelante. Exacto. Que solamente son dos. Señor Jorick. Bien, entonces... Tiene problemas de conexión. Bueno, señor. Bien, entonces, de mi parte, tiene... No sé si escribe la pregunta... Se la escribes ahí a la compañera para que te puedo contar. De mi parte, bueno, ha sido todo. Haber compartido con usted, de verdad, es un agrado. Miren, me encontré, amistades tan buenas que tengo allá en el compañero Tachi, no pensé que estaba acá. Y, bueno, de verdad que me alegra. Saludos, de verdad, se te aprecia desde acá de Panamá, hermano. Igual a todos los otros compañeros, los compañeros que han aportado. Como siempre he dicho, solo sé una gota de agua, un inmenso mar y seguimos aprendiendo. Así que, de verdad que un saludo. Vamos a ver, creo que me puso la pregunta del compañero. Gas natural, creo que está refiriendo. Gas natural, creo que está refiriendo. No, 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 no. Señor Walter, creo que no hay más preguntas. Yo quería preguntarle a usted sobre su academia, cómo podemos conseguirlo, cómo podemos comunicarnos con usted, qué tipo de cursos dan. ¿Me podría hablar un poquito más de su trabajo? Bien, mi academia en el área de Panamá nos dedicamos a lo que tiene que ver con todo lo que es con gas, gases, tuberías de gases, todo lo que tiene que ver con sistemas eléctricos, seguridad en sistemas eléctricos, todo lo que tiene que ver con extinción de incendios, todo lo que tiene que ver con salud ocupacional, lo que tiene que ver con extinción de incendios, todo lo que tiene que ver con extinción de incendios, todo rescate también. Muy bien, realmente nosotros tenemos ya dos años de estar trabajando. Yo tengo 17 años de experiencia en lo que es. Las personas que trabajan conmigo también han ido a prepararse. Me ha tocado viajar bastante e invertir también, ¿no? Ahí en Texas fue donde conocí a Tachi, igual un excelente colaborador, Tachi, un excelente instructor. He conocido muchas personas y, bueno, nos dedicamos más que nada a capacitar todo lo que tiene que ver con emergencias, hacer evaluos, todo lo que tiene que ver con emergencias. Entonces, estamos trabajándolo y, bueno, estamos a la orden. ¿Cómo localizarme? Bueno, puede localizarme con usted y con todos los sobredestintores. Se pueden comunicar con ella, con mi amiga, mis estimadas amigas allá en el área de Perú. De igual forma, también se pueden comunicar con mi WhatsApp. Ella se los comunica. También tenemos nuestra página web, que es infirexpanama.com. Usted puede entrar ahí. También nos puede contactar directamente desde la página Infirexpanama. Con gusto. Vamos a estar a la orden. Lo que son las redes sociales, las estamos trabajando. Nuestro webmaster está trabajando en eso casualmente. Quizás a finales del mes de septiembre tenemos todo lo que tiene que ver con las redes sociales manejadas por nuestro webmaster. En este momento, la página web está trabajando. Estamos haciendo algo bien robusto, ¿verdad? Con nuestra respectiva academia dentro. Porque tenemos una academia dentro trabajada con ciertas aplicaciones especiales. Así que estamos a la orden desde Panamá. Y créanme que son bienvenidos. Esperemos en su momento poder hacer las clases muy presenciales con todos los dispositivos. Ahí voy a estar invitando a mi amigo Tachi. Así que saludos a todos. Adelante. Gracias, Villarreal.